¡Ataquen! 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 ¡Ah, está bien, está bien! ¡Un 5 cerrado, Verde! ¡Un 5! ¡Un 5! ¡Más pronto al veremos! ¡Otraven Bebino! ¡Fin完ad! ¡Corrido, porrido! ¡Zoques, cerca, cerca! ¡Se! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! 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 ¡La mochila! ¡Vamos, salve! ¡Vamos! ¡Vamos, salve! ¡Vamos! 10-0 ¡Luego! 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 ¡Agarra la pelota! ¡Luego! ¡Luego! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mustrichas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Uno! ¡Arriba, arriba! ¡Tres! ¡Bien, chona! ¡Bien, chona! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Mustricha! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, muchacho! ¡Voy, huevo, voy! ¡Voy, huevo, huevo, huevo! ¡Voy, huevo, huevo, huevo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a la célula! Uno, dos, uno, dos. Tomarse! Leo, Leo, no es viva acá. Vamos para el 10, vamos para el 10. ¡Nugresías! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Cero! 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 ¡Branco! ¡Cero! ¡Branco! ¡Branco! ¡Dalante! ¡Cero! ¡Branco! 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 ¡Bran ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¡Sumarse! ¡Ya! ¡Enchona, enchona! ¡Bien! 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 ¡Bien Franco! ¡Bien Franco! ¡Bien Chico! ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Bien Chico! ¡Bien! Ahí para que te amas, un entorno de continuador ahí que vería otro partido de la que se te ha visto la defensa de la defensa de la defensa de la defensa ¡Bien Franco! 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 La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara